Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta noche reunidos aquí en tu nombre, lo hacemos en tu nombre, Señor, porque tú nos has dicho que todos los que se reúnan en tu nombre, donde hayan dos o tres, ahí estás tú. Y ahora invocamos, Señor, tu presencia para que nos regalen la gracia del Espíritu, que sea el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras, que nos inspire ahora a nosotros, que nos mueva, que nos ayude, que nos dé la gracia, la paz y la fuerza. Que el Señor nos ilumine para poder entender su palabra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Vamos entonces a iniciar, como les digo, hoy vamos a hablar del Evangelio de Mateo, ¿correcto? Hemos iniciado, después de la primera experiencia de las doce casas que visitó Jesús, hemos iniciado un curso bíblico. En este curso bíblico hemos comenzado a hablar sobre los Evangelios. Bien, entonces estamos haciendo nuestro curso bíblico sobre los Evangelios para que podamos conocer a Jesús, Jesucristo, la palabra eterna del Padre. El Evangelio de Mateo. Bueno, primeros vamos a hablar sobre el autor. Yo les decía, cuando sentábamos las bases del curso bíblico, les decía que para el curso bíblico nosotros debemos tener en cuenta que la Biblia nace, primero el hecho, luego la memoria, la tradición, y después tenemos lo que es la escritura. Que en esa parte de la escritura hay una parte que es del autor original, ¿cierto? También van surgiendo pequeños escritos, entonces hay una edición y finalmente hay una redacción final, ¿correcto? Hoy tenemos entonces el Evangelio de Mateo. Mateo, como ustedes bien lo saben, también lo meditamos en las doce casas. Mateo es un apóstol, más conocido como Leví, Leví el recaudador de impuestos, que estaba sentado en la mesa de la recaudación de impuestos, y el Señor le pasó, lo vio y lo llamó. Lo vio con misericordia y lo eligió. Mateo es el autor al cual se le atribuye el Evangelio de Mateo, que lleva su mismo nombre. Pero tenemos que decir que, pues, el autor del Evangelio, más bien tenemos que hablar de la construcción, porque el apóstol Mateo, como todos los apóstoles, después de la resurrección y después de recibir la infusión del Espíritu, se van. Y entonces allí pueden formar comunidades. Y van formando pequeñas comunidades. Y las comunidades se van expandiendo de acuerdo a la fe de los fieles, de acuerdo a lo que se va llevando a cabo, ¿no? Entonces, dicen los autores, los sabios, los biblistas, los agiógrafos y todos aquellos, que el Evangelio de Mateo es como si fuera una construcción, como si fuera una obra de arquitectura, una obra de ingeniería, donde el arquitecto principal, donde el ingeniero de esta gran obra civil es Mateo el Apóstol. Pero, como bien lo he dicho, como toda construcción, ésta tuvo muchos albañiles a su servicio. Cada uno de ellos realizó una parte de la obra. Pero, como frecuentemente sucede, sus nombres no los conocemos. Sólo se conoce el nombre del ingeniero, del maestro mayor que dirigió la obra. Así es en el Evangelio de Mateo. Tiene muchos autores cuyos nombres no los identificamos. ¿Por qué autores? Porque en la comunidad de Mateo, todos iban haciendo esos pequeños escritos, pequeños escritos de lo que escuchaban que decía el apóstol. Ah, bueno, entonces escribamos esto. Mira esta parábola, escribámosla, mira esto. Entonces, después se recopilaron todo esto y ya se hizo la gran obra. Bien. La iglesia del siglo II después de Cristo atribuyó este Evangelio al apóstol Mateo, un judío cobrador de impuestos, como ya lo he dicho. La obra fue escrita hacia el año 80 después de Cristo. Miren todo lo que ha pasado después de que muere Jesús, ¿no? Han pasado 50 años. 50 años desde que Jesús muere y resucita. Hacia el año 80 se viene a escribir. Bien, entonces, en una zona cerca de Siria, 50 años después de la muerte de Jesucristo, los padres de la iglesia primitiva representaron el Evangelio de Mateo con la figura del hombre. ¿Se acuerdan que el Evangelio de Marcos era representado con el signo de León? Pues bien, el Evangelio de Mateo representado con la figura del hombre. Porque el Evangelio comienza recondándonos los antepasados de Jesús, la genealogía. Entonces, ¿cuál fue esa ascendencia de Jesús? ¿Cuál fue el tronco genealógico de Jesús? Según la carne, ¿no? El tronco genealógico según la carne. Porque el tronco divino, pues, es Dios nuestro padre. Bien, entonces, como el Evangelio comienza narrando toda la genealogía, por eso se le atribuye la figura del hombre. Bien, no se extrañen si en algún templo encuentran cuatro figuras, ¿no? Normalmente, los arquitectos y los diseñadores las ponen, ¿no? Cuatro figuras. Una es el león, otra es el hombre, otra es el toro y otra es el águila. Bien, hasta ahora hemos visto dos. Que Marcos es el león y Mateo es el hombre o un ángel. Bien, listo. ¿Cuál es el esquema del Evangelio? El esquema del Evangelio es, primero, la presentación del Mesías. Bien, esto estamos hablando del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 16. Entonces, la presentación del Mesías. Después viene todo el anuncio del reino. Capítulo 4, versículo 16 al capítulo 16, versículo 20. Y después viene el destino sufriente del Mesías. Capítulo 16, versículo 21 al capítulo 28, versículo 20. Entonces, el Evangelio de Mateo tiene tres partes. O así lo hemos estructurado para entenderlo. La presentación del Mesías, el anuncio del reino del Mesías y el destino final del Mesías. Bien, ¿recuerdan cuál era la estructura primera de Marcos? Pues era la cruz, el secreto mesiánico. ¿Recuerdan los marginados, todo aquello? Bien, pues aquí el anuncio principal es el reino de Dios. Bien, entonces, ¿cuáles son las claves de lectura? La clave de lectura de Mateo es, primero, el reino de Dios, como ya lo he dicho. Esa es la principal. Si en Marcos era la cruz, en Mateo es el reino de Dios. El reino es la llave de la puerta principal. El tema que orienta todo el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Esto lo encontramos en Mateo, capítulo 6, versículo 33. ¿Correcto? Entonces, ahí vemos cómo se presenta que el reino de Dios es lo primordial de Mateo. Jesús hace presente el reino de Dios con sus obras, con su palabra, a través de un proceso. El proceso es, primero, Jesús anuncia, capítulo 4, versículo 17. Enseña, capítulo 5, versículo 1, 2. Cura, capítulo 8, versículo 13. Envía, capítulo 10. Frente a esta práctica hay unas reacciones en su contra de parte de las autoridades judías. Entonces, ya comienzan las disputas, ¿no? Las riñas, ¿bien? Entonces, ahí están las autoridades judías, capítulo 11, versículo del 2 al capítulo 12, versículo 50. Entonces, ya comienzan las riñas, ¿cierto? Todo lo que genera la predicación del reino, porque la predicación del reino genera roncha, como decimos nosotros, ¿bien? Para todos aquellos que no quieren acogerlo. Ante esto, Jesús abandona a los que lo rechazan y se concentra en sus discípulos para instruirlos. ¡Qué interesante! Si hay unos que lo están rechazando, pues Jesús se concentra en los discípulos que quieren escuchar su palabra. ¿Para qué, decía mi abuela, no? ¿Para qué gastar pólvora en gallinazo muerto? Y por fin, ante el rechazo de los judíos, anuncia el nacimiento del nuevo Israel. Mateo, capítulo 13, versículo 53 al capítulo 16, versículo 20. ¿Bien? Entonces, así es la dinámica de la predicación del reino. Anuncio, rechazo, educa a los discípulos y crea un nuevo Israel. En esto se gira el evangelio de Mateo. Segunda clave, la imagen de Jesús. El evangelio de Mateo quiere demostrar que Jesús es el hijo de Abraham, el hijo de David. Por eso comienza narrando su genealogía. ¿Bien? Entonces, ahí viene toda la ascendencia de Jesús. ¿De dónde viene Jesús, no? Bien. Por eso comienza una genealogía en la que ubica a Jesús como el heredero de la esperanza mesiánica. Que latía en todo el pueblo judío. Pero, también Jesús es el nuevo Moisés, que viene a dar cumplimiento a la ley. Moisés, en el monte Sinaí, anunció los diez mandamientos. Ahora Jesús, desde el monte, pronuncia las bienaventuradas. Esto es muy interesante. Porque es que el evangelio de Mateo es dirigido a los judíos. Sí, el evangelio de Marcos se escribió probablemente en Roma, cuando Marcos era el amanuense, el secretario, aquel que acompañó a Pedro. Pero, entonces, el evangelio de Marcos era dirigido a esa comunidad de allá. ¿Bien? Con unas características. Por eso, Mateo simplemente narra, cuenta historias y ya. Pero, perdón Marcos, narra y cuenta historias. Pero Mateo, Mateo lo que hace es predicarle a los judíos. Por eso, él se preocupa por decir, vea, Jesús es el Mesías. Su descendencia es esta. Viene hijo de Abraham. Viene descendente de David. Pero, más aún, Jesús es presentado en Mateo como el nuevo Moisés. Es interesante. Mateo hace una figura, ¿no? Para mostrarnos cómo Jesús es el nuevo Moisés. Se sube a la montaña. Desde la montaña nos da las bienaventuranzas y nos da un discurso largo, largo, largo que nos instruye esto. Esto lo hace, entonces, el evangelista Mateo para mostrarnos a nosotros cómo hemos de, pues, hacer como esa transposición cristiana de todo lo que está anunciado y de todo lo que tiene su plena realización, ¿no? El pleno cumplimiento. Es interesantísimo esto. Tercera clave de lectura. Los discursos de Jesús. Mateo es un catequista que, para hablar de la buena nueva del reino, elabora cinco sermones o discursos. Todos lo hemos conocido como el gran discurso de la montaña. Pero en ese gran discurso de la montaña hay varios discursos. Y durante todo el evangelio podemos destacar todos sus discursos. O sea, Mateo presenta a Jesús como un catequista, como alguien que instruye, como alguien que enseña, y entonces va dando discursos, va dando enseñanzas, ¿bien? El primero, el sermón de la montaña, que lo encontramos en el capítulo 5 al capítulo 7, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, sermón de la montaña. Jesús aparece ahí predicando las bienaventuranzas y la manera concreta de ser cristiano. Yo siempre le digo a alguien que dice, Padre, yo no sé qué confesarme. Padre, yo soy tan bueno, tan bueno que yo no tengo pecados, yo no sé, a ver, ayúdeme a confesarme. Esas personas que dicen que no saben de qué confesarse, yo los invito a leer el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Si usted todo lo que dice ahí lo cumple, usted necesita confesarse. Pero es que ahí están las bienaventuranzas, las exigencias del reino, todo. Una gran cantidad de cosas que nosotros tenemos que, son muy exigentes, ¿no? Bien, y hay que tratar de cumplirlas. El segundo sermón es el sermón misionero, capítulo 10, con el que aconseja y prepara a sus misioneros. Entonces ya viene Mateo mostrándonos a Jesús que prepara para la misión. Instruye a sus discípulos para que sean misioneros, ¿bien? El tercer sermón es el sermón de las parábolas. Uy, Mateo es riquísimo en parábolas. Y dice, el reino de Dios es como, el reino de Dios es como, y no sé qué, y todo, y todo lo narra en parábolas, ¿no? Eso lo encontramos en el capítulo 13, las parábolas para explicar el reino de Dios. El sermón sobre la comunidad, ¿bien? Mateo, capítulo 18. ¿Qué debe vivirse? Ah, aquí ya vienen las exigencias. Es que le van a ir muy bonito. El reino de Dios, no es solo allá, florecitas. El reino de Dios también se debe tener que vivir en lo concreto. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, la corrección fraterna. Ah, ah, ah. Bien. Y después viene el sermón sobre el fin de Israel. Eso es en lenguaje apocalíptico, ¿bien? Entonces, viene todo el sermón de qué pasará al final de los tiempos. Recuerden que Mateo nos trae el juicio final, Mateo 25. Vengan, benditos de mi Padre, porque estuve con hambre, me dieron de comer, estuve con sed, me dieron de comer. Aléjense, maldito mi Padre, porque ustedes no hicieron bien. Entonces, esta es los discursos de Jesús en el Evangelio de Mateo. Muy interesante, ¿verdad? Primero, el sermón de la montaña, capítulo 5, 6 y 7. Segundo, el sermón misionero, capítulo 10. Tercero, el sermón de las parábolas, capítulo 13. Cuarto, el sermón sobre la comunidad, cómo debe vivir la comunidad, capítulo 18. Y quinto, el sermón sobre el fin de Israel. Ah, y ya vienen todas las consecuencias. Bien, entonces, desde estos discursos, el más conocido, el más importante, el que siempre escuchamos, es el sermón de la montaña. Bien, que realmente es la buena noticia un programa de vida. Por eso yo les digo, si alguien no sabe de qué confesarse, vaya al capítulo 5, 6 y 7, el Evangelio de Mateo. Y ahí encontramos toda la programación, todo el programa de vida del reino de Dios. Si logramos cumplir eso, hemos ganado el reino. No estamos lejos del reino de Dios. Bien, bueno. Y la última clave de lectura del Evangelio de Mateo es la iglesia, nuevo pueblo de Dios. En esto se gasta también Mateo explicándonos, ¿no? Mateo dice, a causa del rechazo de las autoridades judías y del pueblo, Jesús busca configurar un nuevo. Un nuevo pueblo, sí. Por eso él comienza a predicar el reino. Como ese reino tiene rechazo, entonces hace un nuevo pueblo. Si los primeros no quieren recibir el mensaje, entonces creo mi pueblo, mis discípulos, bien. El nuevo pueblo de Israel, la iglesia. Entonces, Jesús busca configurar un nuevo pueblo que recoja la herencia de las promesas de Dios. Así va a nacer un pueblo nuevo, abierto a otros pueblos y a otras culturas. Recuerden que le está predicando Mateo a los judíos. Ah. Y recuerden que muchos judíos se convirtieron al cristianismo. Entonces, es decirle a estos judíos que se convirtieron. Ah, miren cómo el Señor ha preparado un nuevo pueblo. ¿Cómo quiere que nosotros no estemos aquí un guetico, sino que seamos una gran comunidad? Bien. Un pueblo sin fronteras que anuncia a todos los pueblos la salvación. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Mateo 28, 19. Bien. Todo poder se me ha dado en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Antes de Jesús ya es irse al cielo, le hice estas palabras. Claro, porque es que Jesús ya abre la posibilidad. Abre la posibilidad del pueblo a todo, a todo el mundo. ¿Correcto? Entonces, miren qué interesantes son estas claves de lectura para entender el evangelio de Mateo. Primero, el reino de Dios. Segundo, la imagen de Jesús. Tercero, los discursos de Jesús. Y cuarto, todo el tema del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Bien. Entonces, a diferencia de Marcos, recuerdan, Marcos tenía otros claves de lectura. Ahora, las claves de lectura del evangelio de Marcos eran la cruz, la multitud, el secreto mesiánico, las persecuciones, las multitudes. Entonces, eran las cuatro de Marcos. Ahora, ¿cuáles son las cuatro claves de lectura de Mateo? Pues las cuatro claves de lectura de Mateo son el reino de Dios, la imagen de Jesús, los discursos de Jesús y el tema del pueblo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. ¿Correcto? Entonces, tenemos aquí unas claves de lectura interesantes que no podemos perder de vista cuando nos acerquemos a este evangelio que es escrito por un publicado, por un recaudador de impuestos, recaudador de impuestos, por un judío, para judíos, y habla del reino de Dios. Bien. Entonces, esto hay que tener en cuenta para poder entender. O sea, ¿ven por qué es necesario saber quién lo escribió, cuándo lo escribió, a quién lo escribió y cómo lo escribió? Por eso, Marcos tiene una connotación y Mateo tiene otra connotación. ¿Bien? Bien. Nada, recojamos un poco entonces lo que dijimos hoy. Hoy hemos dicho que el autor del evangelio de Mateo es el apóstol Mateo, pero que muchos intervinieron porque es una gran obra, ¿no? Una gran obra de la arquitectura. Entonces, muchos metieron la mano escribiendo pequeños escritos, pero finalmente hubo alguien que recogió todo. Eso se nota por los sermones, ¿no? Entonces, los sermones que iba contando, entonces, bien. Bien. El esquema, entonces, presenta al Mesías, el anuncio del reino y finalmente el destino del Mesías. Y las claves de lectura que hemos dicho, reino de Dios, la imagen de Jesús, los discursos de Jesús y la iglesia como nuevo pueblo de Dios. Bien. Ya después continuaremos entonces el lunes con el resto. Bien. Vamos entonces a orar. Padre Santo, te damos gracias por este momento de encuentro con tu palabra. Gracias por permitirnos conocer tu palabra, Señor. Que esta palabra nos dé ánimo. Que esta palabra nos dé fortaleza. Que esta palabra nos dé esperanza. Que esta palabra siempre nos anime y sea el motor de nuestra vida. Permítenos, Señor, entender y comprender tu palabra. Permítenos, Señor, hacer la vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Nazaret, ruega por nosotros. Que la Santísima Virgen María nos cura con su manto. Aleje toda acechanza del demonio. Nos regale la salud e interceda por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Nos vemos. Amén.